Hola a todos amigos y bienvenidos sean a este nuevo video Yo soy Rizeroeck y el día de hoy estamos enfermos y también estoy en Smash Brothers Para Wii U amigos, ya que pues muchos de ustedes me lo han pedido siempre dicen Rizeroeck sube Mario chingadaso, Rizeroeck sube Mario peleas Y bueno, ya estamos aquí con toda la enfermedad pero lo que si tenemos es toda la actitud Para estar jugando este Mario chingadaso, también tenemos el Chroma Así que vamos a darle unas partidas en línea Tiene como 3 meses que ya no juego muchachones Así que probablemente me dejen un boquete como de este tamaño Pero vamos a ver que tal Y bueno, el internet está muy estable aquí Así que espero que no tenga problemones de lag Estarán viendo también mi suculento micrófono Así que creo que ahí capta el audio mejor Y como tengo un eco en este cuarto No puedo darme el lujo de tener el micrófono donde yo quiera Así que bueno, vamos a darle sin antes decirles Recuerden apoyar con su suculento like Porque muchos de ustedes me dicen Rizeroeck, tío Rizeroeck es que ya no subes Smash Es que donde quedó el Smosh Donde quedaron los coñados Pero, es que lo suben y no lo ven chavos A ver, vamos a retomar con el Peruvian Vamos a ver que tal nos va con el Peruvian Y de nombre le ponemos Jojo Porque Y me caigo, ¿no? No Muy mal momos, menos 10, pero Ah, agregar Estoy jugando con el Game Pass también Así que vamos a ver que tal Probablemente No les digo Me dejen el tamaño El tamaño del hoyo El tamaño de una casa, pero Venga, amigo Venga Bueno, bueno Ahí nos faltó Un poco de técnica Pero no pasa nada Hey, compañero Venga Uy Es un reto porque estoy jugando con el Game Pass Recuérdenlo Igual y puede ser una serie, ¿no? Jugando con el Game Pass Y algunos de estos momentos me dirán Rizeroeck, ¿por qué juegas con el Game Pass? Si tú no eres Main Game Pass O sea, no juego con el Game Pass Juego con el control clásico de cubo Y es debido a que Pues la verdad Recuerden Nos acabamos de mudar Me acabo de mudar, muchachones Entonces Debido a eso Tengo todo lo demás en cajas Y la verdad Me dio bastante paja Me dio bastante flojera Flojera Eh, sacarlo de la caja Espérate ¡Ay! Una ¡Ay! Ahí van Mira esas mecánicas, papá Los wombo combo de este men Ah, yo pensé que sí le iba a dar mi patada peruana ¡Uh! ¡Ah, mira! El tamaño de su Shaira Es impresionante, men ¡Ahí le va! ¡Venga! Ya, ya se murió, ¿no? Bueno ¡Ya te quiero, Tomé! ¡Ah! No, no debí haber hecho esa cara Sé que van a hacer un meme de eso Es que no he escuchado la canción de En Facebook De un güey que se llama Drácula Que canta como que reggaetón No sé Y le faltan los dientes Y no mames Esa canción está pegajosa ¡Toma, perro! Yo soy el superior Rizzerbeck Soy totalmente nuevo Ahora no manqueo tanto, men Soy superior Rizzerbeck Así como el superior Spiderman Pero con Pero por dos ¿Por dos? ¿Por qué Rizzer es mejor? ¿No? Porque peso el doble, carnal Muchísima, hermano Está bien flaky No me hallo con el GamePod ¿En serio? ¡Uh! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Yo, yo! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Venga, venga! ¡Vamos, Shoshu! Y yo te quiero comer ¡Venga, venga, venga! ¡Uy! Mala, muy mala, nene Aquí te espero Con mi cabeza peruana ¡Toma, la patada ahí! ¡Tatatatatatatata! ¡Ay, no, nene! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡ contributionsé! ¡Listo! ¡Hemos vencido! ¡Para hacer nuestra primera partida Después de diez mil añotes! No está nada mal, ¿eh, muchachos? Así que, bueno El día de hoy El peruvian Va a seguir haciendo De las suyas Vamos a ver si llegamos a mil me gustas Muchuchones, le damos a No, ya no, fuiste muy fácil Ya no te voy a dar a ti Vamos a ver si llegamos a mil me gustas Locos, para continuar con más Mario peleas, porque aunque no tenga Vistas, eso me da igual Lo que a mí me importa, son sus fucking likes Porque así se ve que les gusta, cabrones Así se ve que les encanta Bien, denle me divierte, ah no, no son los Facebook, verdad Nuevamente peruvian El yo-yo peruvian Vamos a ponerle un color más yo-yo ¿No hay rosa? Bueno, sí Ya ven que los yo-yo sacan las poses Nada de ver con Con gay y yo-yo, eh Eso es lo que piensan los casuales que no ven yo-yitos Ya, calma aterrizar Un little mag La voy a tener difícil, eh Movilidad Movilidad Nene No pasa nada, no pasa nada Lo bueno de De que un tiempo fui Main manco, digo mag Sé que Igual y en teoría Sé lo que van a hacer Sé como piensan, ¿no? Ahorita igual y dice Bueno La tengo fácil Contra un Ness ¿Por qué? Porque realmente pues Contra un Ness Nomás le spamea los ataques O sea, no hay coherencia Solo los spamea Pero pues en teoría Sí la tiene fácil Pero Debo de ponerme las pilas Aquí le doy a esa patada Uy Ah Ese counter estuvo bueno Pero se murió Yipa Venga Toma Uy Venga, venga Venga, Maxillo Venga, Maxillo Venga Deja de hacerla hacia abajo Ya Uy Maquinola Relájala Mis perros Se vuelven locos Ya Deja de hacer lo mismo, Max Por Dios No Ya me ganó Uy, no Ah I believe I can fly Toma la perro Uy, uy, uy Ah Yo pensé que igual le iba a pegar fuerte Y no Le voy a jugar con Max Para que sepan lo que es Amar a Dios En tierras de YouTuber Chicos Porque Mi perro está loco Está ladrando Está enojado Porque me ganó ese Max Mira, maldito David Veanlo Vean esa cara de felicidad Desgraciado Se fue Me venció con su Max Y me dijo Me voy Ahora me toca a mí Ser un alma vengativa Del demonio Muchachos Y usar a Max Y romperle en su Mouser Y aquí es cuando me toco Con un enfermo Ah, no, mira Es Mubaki Se llama Mario Y es una niña Parece una chinita Así que probablemente Nos saquen la rechucha Muchachos Porque como es una china Como es una asiática Obviamente Tiene un talento nato Para los videojuegos Si tú entrenas miles de años Y si tú juegas mucho tiempo Da igual lo que hagas Si eres china Tu habilidad Tu curva de aprendizaje Tus reflejos Y tus mecánicas Serán mucho mejores Que las de cualquier persona De otro mundo Debes de entenderlo No puedes Competir contra un asiático Así que como pueden ver Probablemente Este men Se ha adoptado O esta Esta woman Mi perro me desespera Ladra y no hay nadie Pero bueno Boosted Venga, venga Venga, venga Entonces como les digo Muchachos Contra los japoneses Coreanos Chinos No se compite Muchachos A menos de que ya Tengas un don Que seas un Un virtuoso De los videojuegos Pero realmente Realmente Los otros Culeados Dominan Enteramente Ya el de Ingeniería Ah no Si llegó LOL Ah no Surria Pues ya está Soy coreano Se me empiezan a rasgar Los ojos No puede ser Madre mía Willy Ay Ay no puede ser Me convierto El Liss El chino Me convierto No, ok Pero si deberían de rasgarse Más mis ojos No, no es cierto Soy un asco Pero bueno Vamos a jugar la última partida Del día de hoy Muchachones Porque el día de hoy Estoy on fire Solo perdimos Contra ese maquinola Voy a seleccionar Ali Vamos a pelear nuevamente Contra la china Contra Mubaki ¿No? Si le gano con Link Me corono Como el próximo Rey Arturito A ver ¿La garra dónde es? A ver ¿Qué, qué, qué, qué ¿Qué traes aquí? Recuerden que estoy jugando Con el Gamepad Entonces Le es difícil A mi Cora Está Wario Ya sacó a su main Main Wario Desde la beta ¿No te vas a bajar De ese pinche Cacharro? Trágate mi shield Ay no No digas No sería risa La norma Es cierto Muchachos ¡Órale! Main Link Desde la beta Del Mario Smash Brothers 64 Deja de sacar tu moto La moto La moto La moto La moto La moto La moto Venga, venga Échame unos pedos Wario Que quiero morir Ediondo Venga Wario Uy La moto La moto La motocycles Oye ya Deja de espomear Tu motito Ya vi que le espomeó Mucho Ya vi que te gusta Tu moto Wario Pero cálmate Relájate Estás peleando Contra el best Jojo ever Venga, venga Ya, ya Pinche moto Ya me aburrió Árale Va hasta arriba Toma No, no, no ¿Qué? ¿Esa moto qué? Miren las mecánicas De un dios De un dios Que se come la moto Para echarse unos pedotes Muchachos Ahora mismo Se la quería comer Pero no he dejado Que se coma su moto Porque la verdad No quiero Olerme esos pedos Muchachos Porque ese Wario Se acaba de comer Una sopita de frijol Que ni les cuento Mi chavo Tomala Pa' la casa Hazme un sándwich Chinita No no es cierto Órale, perro Tomala La patadita De Jackie Chan Que me enseñó En el 87 Muchachos Ahí les va Ahí está A ver, ya Ya me hartaste Ya me hartaste Desgraciado Probablemente me vas a matar Por tu moto La moto, la moto, la moto Y ya Es lo único que hace Saca su moto Ay, ahora que pedo Que rico Leo, eh Que rico Yo, po Estoy sudando Muchachos Y no es por Gordo Bueno, podría ser que sí Pero estoy sudando Por la enfermedad Cuando saben que ustedes Estoy malo de la gripa Y pues me enfermo Y vale Ya, güey Ya me aburriste Con esa pinche moto Saca de chingar tu madre Párale Ya Te estaba dando chance Para que se vea mal El largo video Pero no Me hartaste Adiós Maldita asiática Link Peruvian Gana Chavos Así que bueno Espero que este video Les haya gustado Montonales Si es asi Recuerden dejar Un suquis Truquis Me gusta Vamos a ver Sigamos a mil me gusta Para mas Mario chingadasos Cuatro De Wii U Así que bueno Recuerden que yo he sido Su amigo Risterbeck Siganme en todas Mis redes sociales Twitter, Facebook, Youtube Y hasta Twitch Donde hay en vivo De vez en cuando Todos los links Estan aqui abajo En la descripcion Hasta luego Mis queridos amigos Bye Chau